Quiero contarles que el abuelito Valdemar nos sorprendió hoy Desde el cuarto salió Desde el cuarto salió Y bajó esa gradita y bajó esta otra grada Entonces ahorita vamos a ir a caminar hasta donde está la mesa Ya van a ver como es que camina Por aquí le vamos a decir a... Vengan por acá don Marco Y usted va a tener el teléfono de este lado Cuidado con los dedos, que no salgan los dedos Ahí está, ahí está Ahí cuando metemos los dedos ahí sale Ahí nos va a enfocar usted Yo creo que sí estoy grabando ¿verdad? Espérenme, espérenme Démosle Démosle Ahora a la izquierda Por ahí, por ahí Caminemos ahí Vamos 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 para la mesa ahorita Sí Más a la izquierda Porque hay un plato ahí Ahí, ahí, ahí Vamos No, ahí ya no No, ahí ya no Aquí está todo... Todo bien Ahorita vamos para la mesa Vamos Vámonos para la mesa Camine como iba caminando el día hoy, el día iba bien rápido, hoy ya quedó muy lento No, ahí ya no hay grado No, ahí ya no hay grado No, ahí ya no hay grado Ahorita no se preocupe Ahorita no se preocupe Vamos para la mesa La silla esa, a ver Después de la mesa, le tomemos el atol Vamos a caminar a la vaca Vamos pues, caminemos pues Vamos pues, caminemos pues Aquí estamos en el suelo Me ayudo la Mi porrón, eh Sí Ahí deje la silla abuelo Ahí deje la silla Manda No, al abuelo felino le dije Vamos, vamos Adelante, adelante Vamos Vamos Ya no Ya no Ya no Me caigo Ya Hace para adelante Don Valdemar Don Valdemar Don Marcos Vamos para adelante Hace para adelante Y ahí ya no se enfoca para acá Y ahí enfoca para acá Eso Ahí viene Me vomí la papa Va Vamos, sigamos Va Pongo un poquito ahí papa Voy a cazar a mi papi Ahí lo voy No, no Mi me pezla de hoy Ya Va Va Ahí está Yo me dejé que se va a hacer Hoy me maté Me maté Me maté Me maté Me me fallé Todo salió bien No, me maté Me cayó Me fallé Me dejé que me sigo Ahí Me dejé de alli Me lo consigo Ya Que todo se dé Me acaso Yo lo que quiero, yo, yo estuviera allá en Cañarito, me caminaba un poquito de mi vida allá, que me juega más, más rápido, pero como tengo pañarito ahí, ya me hago comer duro, allá con Cañarito, el bubis, el señor me la clara y ya, y hago esta cosita cosa, y mire cuando voy a, va, 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 arriba, va, mire cómo se lleva la cañar, mire, va, 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 uno, dos, tres, ya, ahí está, Caminemos algo rápido porque aquí está el sol No, para la izquierda, para la izquierda Ahí va, ahí sí, ahí sí, mire, más a la izquierda Eso ahí Alejandra es cuñado salió ahí Miren, ahí va a fin Ahí viene ligero Ahí va, ahí se va recto Levanten un poquito el pie ahí Un poquito, hay una gradeta pequeña Levanten el pie Una gradeta pequeña, pero no es nada Levanten, una piedra ahí Ahí, vamos Vamos, papá Vamos, mi Dios Vamos para la derecha, para la derecha Para la derecha Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos, que ya va a ir a la mesa Ya, ya mero Ahí ya vamos saliendo desde ese hoy Ya vamos saliendo del hoy Ahí está Ahí, ahí se va recto Ya, hoy sí Hoy sí, hoy sí Dele con todo ahí La mesa ya no hay nada Hoy sí, dele con todo ahí Vamos Vamos Ahí sí, ya va con todo Ya está recto Vamos Vamos Mírenlo, mírenlo Ahí viene, ahí viene Uy, ya me gustaba Uy, ya me gustaba Uy, siempre empárese Vamos 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 Camine como iba caminando Pues iba rápido Ahí va Sí A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí Ahí, ahí A la izquierda Blackie Quité Ahí va Blackie, dale el paso a ver A los hermanos Valdez Yo no paso a apuntar la sombra Que tiene sol Un paso para la sombra Yo no aguanto, papá Yo no paso para la sombra La silla La silla, la silla Llévele la silla Ay, papá Yo no aguanto, papá Mira, ya Voy a sacar a mi canita A mi canita Ya la voy Va, papá Sí Va, siento Un poquito Ya voy, papá Yo no quiero papá No Espero no comer Y seguir dándole Vean No tengo petito Hay que seguir Haciendo lo que estoy Haciendo Haciendo Siguientecito Lo voy a Aguárelo, aguárelo Ay, papá Esto me lo dio Va Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, papá Esto me lo dio Con todo, con todo Vamos Uno, dos, tres Vamos Uno, dos, tres Ya Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Ahí, ahí, ahí No, no, a la izquierda 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 Otro poquito más a la izquierda No, a la izquierda No, a la izquierda Ay, Dios A la derecha No, a la izquierda Para allá Para allá Vamos Vamos Ahí va Ahí se va Para arriba Para arriba Para aquí Esa es la que se trabó Ahí Permita La aquí Espérame, abuelo Espérame, ahí está Sáquenlo, tío Grabe, a la láky ¿Cómo quedó? La láky Espérese, tío Espérese, espérese Espérese, espérese La láky Se quedó trabada En los tubos Suele la cabeza Para arriba ¿Cómo me eché la cabeza, abuelo? La láky No, ahí la va a lastimar La láky Espérate, la láky La láky La láky La láky Jue madre Esa es la cosa Esa es Espérese, papá Espérese Espérese, papá Espérese Ahí está bien Espérese, espérese Espérese, espérese Ay, déjelo, ahorita. Va, dale, pues. Ah, ya, ya. Sí, dale. Sí, camine, tío. Va. Camine. Ay, Dios mío. Bueno, ya arreglé un poquito ahí. Camine, tío, camine. Ay, no. Laki, ¿va a echarse? ¿Va a echarse? Oh. Para la derecha, para la derecha. Derecha, ahí. Ya se compuso el peligro. Ahí. Ahí va ese reto, ahí va ese reto. Después de esto que sigas, ya no voy a comer, papá. Ya no. No. Vamos, pues, vamos. Ahí llevo a la maquina. Vamos, pues, vamos, papito. Vamos, camine. Es suficiente. Camine, papá, camine. Sí, ahorita camine, porfa. No. Por favor, vamos. Camine, camine. Puf, ahí viene. Con todo. Con todo viene, con todo. Ahí ya va a llegar rápido la mesa. Sí, sí. Ahí se va recto. Es que la canilla, la canilla mala es la que me mamá me moler. La derecha, no, mira. La derecha, mira el papa. Mira, la derecha. Mira, la derecha. Abuelo, atrénme la silla de la que está allá. La de él, la que tiene la almohada. Tiene la almohada. Ajá, porque esta ya casi va a llegar. ¿Papá? Su cita de almohada, la que tiene almohada, para que esté más cómodo. Quiero que esté cómoda la abuelita. No tengo donde, papá. O que llegue la hamaca. Ajá. Ojalá la hamaca mejor llegue. Ya la hamaca está cerca, démosle. Le vamos a dar la oportunidad que hoy, sí, hoy, porque nos mostró que camina. Ajá. Desde el cuarto se vino, hoy, sí, le vamos a dar la oportunidad que llegue a la hamaca. Tírelo a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, no, derecha, de ahí, izquierda. Ahí, 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 ahí. Ahí. Hoy, sí, la hamaca está a unos 20 pasos. Vamos. Pero mira, la canilla enferma es la que más. Estírela. Esa carina, carina. Descáseme un poquito, papá. No, descáseme ahorita. Un poquito, papá. Ahorita, ahorita. Y le estigo caminando. Ajá. Permítame. Va, papá. Va, papi, ya me aguanto. Mi canillita, papá. Ahí está. Ahí está. Hoy sí, no, hoy sí se merece el abuelito. ¿Qué? Cuarta sentada. Que lo consentamos, porque cuando usted hace bien las cosas, me da gusto consentirlo. Ajá. Mi mamá va a gritar a que me saca el sentado. Así que mire, el esfuerzo, los frutos de su esfuerzo son los que tenemos que ver. Vale. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Ese es el favor de sacarme. Es loco de... Vaya, vaya. Ahorita estamos haciendo ejercicio. Pero... Estamos haciendo, viendo los frutos. Pero... ¿de que me sirve tenerlo acostado todo el día y no se va a hacer nada? vamos arriba uno, dos, tres, ya ¿este que es papá? esa es la silla ahí también hoy si, ahí un bollón bien tuve los papas, ahí se va tuve los bollón, me confío si, vamos, vamos ahí hoy si directo para la maca ¿para la maca? si, directo para la maca usted descansando hoy claro hoy si lo vamos a consentir que no tenerlo en la mesa sino que es la maca por todo lo que he caminado bastante desde el cuarto ya, papá ah, no, hoy si vamos, ahí va, ahí va ahí va ya ya ahorita ya va a llegar a la maca ya faltan unos 15 pasos para la maca ahí va a ser recto ya falta poco para la maca ya falta poco no vaya a desmayar a mi casa ya falta poco y ahí sigo y ahí sigo veat ¿verdad? ¿viste? ya está cerca, papá ah, para la derecha, pa la derecha no, para allá, para allá para allá, para allá para la derecha no, para la derecha ahí, 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 ahí vamos vamos baja un poquito mi mi cuerpo, papá porque la canilla izquierda es la que me molesta yo le aviso yo le aviso ay ya no voy a comer papayito lindo descanse estamos logrando otra meta hoy está caminando bastante el abuelo poco a poco va caminando cada vez más y eso es con la ayuda de verdad los que estamos acá de todos lo que pasa es que tiene buen bolón es disciplina, todo es disciplina ay no que pobrecito todo es disciplina todo hay que ponerle rigidez a esto, obviamente hasta donde ellos ya no dan más entonces ha valido la pena el esfuerzo, el sacrificio todo verdad, todo ha valido la pena yo lo que quiero es mi casita de café cuando está ahí en la maquita vaya papá, vaya ya se la vamos a dar ya no mi casita de café papá déjame otra vez arriba arriba papá vamos vamos pues aquí me paro a la derecha a la derecha no a la derecha ahí a la derecha a la derecha ahí ahí eso 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 ya 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 casi llegamos 10 pasos más llegamos a la máquina uno dos tres cuatro cinco seis siete esta es feca papá si ay papayito aquí estoy yo aquí estoy yo siete ay papayito me asusté yo ya se asustó ocho ya llegué papá ya nueve y ya llegué papá uno más ya llegué papá ya llegué papayito si hoy sí hoy sí aplauso aplauso bravo bravo aplaudí mire bien porque ya ya llegó va a decirle que me saca y no me sacó no le hizo caso qué bárbaro aquí aquí como que no oía es que como ya no puedo es como él es viejito también él también es viejito a él se le dificulta pero aquí voy a quedar un poquito esto no me lo va a quitar de aquí papá vaya bueno después después de un largo y arduo trabajo con el abuelito valdemar ya se logró avanzar otro poco más desde allá desde el cuarto aproximadamente unos 200 pasos o quiero ver no va unos 100 pasos 100 pasos pongámosle 100 pasos así desde la cama se vino papá va ya la vamos a dar entonces ese va a ser el ejercicio que hoy vamos a estar tomando con el abuelo hoy vamos a dejar la mesa verdad y nos vamos a estar encargando de traerlo de allá para acá que tome esa rutina verdad de estar caminando de estar caminando todos los días verdad todo por el bien del abuelito para que él ya vaya macizando su canilla y uno de los algo de los que yo he querido es que él pues ya él prácticamente ya puede hacer sus necesidades el solo en este video en este vaya abuelito en este video yo verdad les pido de favor si alguien quisiera donarme para un baño portátil para el abuelito ya él ya puede hacer sus necesidades el solo el solo así pues ya nadie lo va a estar viendo nadie lo va a estar limpiando ya él ya agarró la fuerza necesaria para él sentarse en un bañito vaya papá gracias a Dios ahorita él ya agarró la fuerza para sentarse en un baño lo logramos abuelo lo logramos lo logramos ya ya él prácticamente ya se puede sentar el solo bendito Dios así que les vamos a hacer ese llamado verdad si nos quisieran apoyar para un baño portátil ahorita abuelito ahorita vamos a darle la galletita quiere pan o quiere galleta está con galleta ese no hay galleta un baño y no hay galleta